Apuesto que mañana vienes a buscarme Aunque dices que en el olvido me dejaste Permítame un segundo, quiero recordar Como un día me lo dijiste, vete a volar a otra parte A diario me llamas, me textias todo el día Me preguntas cómo estás hoy y cómo me siento Ya deja de molestarme mi niña Que en tu lugar ya hay otro, por supuesto más bonita Pero ya te olvidé No siento nada por ti, solo una lástima Porque te amé como ninguna otra mujer Tú lo que hiciste, jugaste con mi alma Pero ya me cansé De que me sigas atormentando en cada momento Dices que me amas, que nunca me fuiste infiel Pero qué lástima mi amor, yo ya te he olvidado Y así es, mija No vuelvas Nunca más Pero ya me cansé De que me sigas atormentando en cada momento Dices que me amas, que nunca me fuiste infiel Pero qué lástima mi amor, yo ya te he olvidado Yo ya te he olvidado Gracias.